En esta mañana también dirigimos nuestra mirada hacia el sorteo de la Lotería de Navidad a celebrarse el próximo 22 de diciembre. Bueno, pues recordar que este año este sorteo repartirá un total de 2.520 millones de euros en premios. ¿Quién pudiera, verdad, poder coger algún pellizquito? Bueno, lo primero que debemos hacer es comprar nuestro décimo o alguna participación. ¿Hasta cuándo se puede comprar la Lotería de Navidad? Bueno, pues nos vamos a oír en esta mañana a la Administración número 1 en calle Corredera 59 y saludamos a Ana Durán como hacemos todos los años. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, María José. Bueno, buenos días, Ana. Bueno, da un poco de vértigo, ¿no? 2.520 millones de euros en premios. ¿Quién pudiera, no? Algún pellizquito, Ana. Ya no te digo ni el gordo, fíjate. Pues sí, ya nos conformamos que sea como el reintegro. Bueno, un poquito más, Ana. Este tema ya más gordo, pues ya ni pensarlo. Ya ves. Bueno, pero a ver, dice ni pensarlo. Alguna que otra vez, yo no sé si te quita, no quitarte el sueño, pero sueñas en estos días previos al sorteo de la Lotería de que lo da, no lo da, ¿o no? Pues mira, concretamente, anoche soñé con un número. Nunca me ha pasado. No me digas. Este año he soñado con un número, todavía no me ha dado tiempo ni mirarlo si lo hay en máquina, la verdad. Sí. No me sueño, bueno, sí sueño con la Lotería no voy a soñar, me tiro casi 12 horas diarias viendo números. Entonces, lógico, no desconecto. Yo esta noche ya no duermo, duermo a ratos. Vale. ¿Y en alguno de los sueños has dado algún premio? Sueño mucho con los números, pero no concretamente con qué del gordo. Bueno, ¿pero sabes por qué? Porque estás esperando a darlo realmente, ¿eh? Totalmente. Y que si puede ser este 2022, antes de que finalice este 2022, pues muchísimo mejor. Bueno, Ana, como cada año siempre te pregunto, vengo a referirme a lo mismo. Este año se está comprando más Lotería, se está viendo más movimiento, ¿por qué números son los que optamos, qué terminaciones optamos por comprar este año? Pues sí, la verdad es que gracias a Dios se está moviendo mucho más este año. Este año, pues el 22, la terminación del año, que está agotada desde el principio. El 82, porque por lo visto lo ha dicho un vidente y vienen buscando el número en concreto, pero que yo no recuerdo ningún año que lo haya dicho un vidente y haya salido. Yo siempre digo lo mismo, que eso es alguien que lo tiene, los quiere vender y suelta esa noticia. Creo yo, según pienso yo, es así. Y después los números, como siempre, los siete ya casi agotados, los cinco, los nueve, pero bueno, van quedando terminaciones. Por ejemplo, ¿qué terminaciones van quedando? Pues ahora prácticamente todas, porque la semana pasada tuve ahí unos días que es que no tenía nada, nada más que terminaciones en uno. Entonces, con vistas al Belén, hice un pedido en Navidad, me llegó ayer. Y vienen algunos números feos, pero claro, ya eran los que le quedaba a Madrid por fábrica y era muy repetido. Y con una compañera que he cambiado también terminaciones para tener algo más de variedad, pues también lo he recibido y entonces prácticamente hay casi todas las terminaciones. Bueno, mencionabas el Belén viviente, Ana. Todos los años es un buen momento, una buena semana esa, ¿no?, la que se visita. Vosotros permanecéis abiertos prácticamente todo el día, ¿no?, o parte de la mañana del sábado. Ayer conocemos la noticia de que el Belén viviente, bueno, pues se suspendía al final por las inclemencias del tiempo. Por tanto, ¿se va a notar quizás este año en la venta? Sí, se notará. La verdad es que nosotros, la decisión de suspender el Belén nos afecta, porque desde que abrimos a las 10 de la mañana hasta prácticamente casi las 12 de la noche, que otros años no hemos ido aquí ininterrumpidamente y entrando gente de toda Andalucía, pues eso se nota en venta. La pena es eso, sí, el montaje, no sé. Yo creo que se podría haber hecho un esfuerzo en montar tarde, noche del viernes y sábado, mañana del sábado incluso, para que no se suspendiera, puesto que el sábado no da agua. Pero bueno, no sé, yo... El tiempo para el sábado quizás no, pero la tarde, la noche del viernes al sábado parece ser que sí. Sí, entonces ya esto imposibilita, por ejemplo, la plaza del Cabildo, que ya sabes que todo al exterior no pueda tener ese montaje de días previos. Pero bueno, la decisión tomada se respeta, por supuesto, se comprende, y ya tendremos que esperar para el próximo año. Es una lástima, pero bueno, es necesaria la lluvia también. Y la lluvia de millones, cuidado, de euros, la lluvia de agua, pero también la de millones. Ana, ¿este año hemos dado muchos premios durante el año? Sí, no de lotería, pero sí hemos dado de bonolotos, de primitivas, no unos premios muy grandes, pero sí se han dado algunos, 3.000 euros, 1.000 euros, 800, bueno, son pequeños pellizquitos. Sí. Ana, recuérdanos si en Navidades habéis dado algún premio años anteriores. No, no, nada, pero Navidad y Niño, son los dos sorteos que nos quedan en esta administración. De edad. De modado todo. Bien. Son extraordinarios, vamos, sorteos extraordinarios, sorteos ordinarios, de jueves y de sábado, todo eso lo hemos dado. Bueno, pues que será este año. ¿Hasta cuándo se puede comprar la lotería de Navidad, Ana? Hasta el 21 por la noche, pero es verdad que ya es lo que quede. Claro. Bueno, que me imagino... Elegir número... Imposible. El día 21 es imposible. Claro. A lo mejor tiene la suerte de llegar y pedir un 15 y que lo haya, pero que es algo extraordinario. Que es que ya el 21 es lo que queda. Claro. Pero muchos también, muchas veces nos lo comentabas años anteriores, de que hay personas que lo dejan para último momento para escoger el que van dejando. Los llamados números feos, ¿no? Sí. También hay gente que espera y dice yo voy a llevarme el número que quede a las 8 y media de la noche del día 21. Ah. Pues esa persona llega y lo que haya en ventanilla es lo que se lleva. Es lo que se lleva. También son opciones. Claro. Cuando uno tiene sus preferencias. Claro. Bueno, hasta el día 21 se puede comprar la lotería de Navidad. Estos días previos a falta de nada, bueno, prácticamente una semana, se incrementa, se ve el incremento de venta, Ana, nos damos ese sprint rápido para comprar, para hacernos con ese número, esa terminación, o simplemente, bueno, pues eso, ese número, el sea cual sea. Sí, son días de, a lo mejor, mirar lo que llevamos y voy a buscar la terminación que me falta para cumplir de 0 al 9. Son días de comidas de empresa, comidas de amigos, que sobra algo y el bote no lo gastamos en, a lo mejor, en esos décimos. Son días de eso, de ya decir, bueno, o no llevo nada, voy a llevar algo. Sí, sí, habrá quien no juegue tampoco tanto como así otras personas que les gusten de llevar quizás de todas las terminaciones, de todos los, sí, digo, de todos los números, terminaciones de todos los números. En el caso de Ana, este año me imagino que como todos los años y con toda la ilusión del mundo, tanto de ser premiada como de que esta administración pueda dar un gran premio, ¿no? Sería una grata noticia. Pues sí, eso como todos los años tenemos la misma ilusión que llevar, sí, llevamos más de lo que deberíamos. También, ¿no? Y después, claro, llevamos cada uno nuestras hermandades, las asociaciones, ¿quién no le va a comprar para también ayudarlos un poco? Muy bien. En esa venta. Bueno, pues como decíamos, un buen premio ayudaría y mucho, ¿eh? También a nuestros vecinos que, bueno, cada año ponen esa ilusión, ¿no?, en comprar ese décimo o en esa participación para coger algún pellizquito. Ana, anteriormente mencionabas acerca del número, no nos lo ha dicho, el que soñaste anoche. No lo has visto todavía, si tienes esa terminación o ese número en la administración, pero no nos quiere decir ni en qué número finaliza. Es que no lo he mirado. Sí. Pero no nos dice... Es que no lo he mirado y es la primera vez que me acuerdo del número completo. Ah, que incluso te... ¿y no lo quieres compartir? No, porque en realidad esta mañana, me acordaba después... Sí. Se me ha olvidado un poco, recuerdo que terminaba en 93. Vale, bueno, ya está. Yo simplemente era eso, saber, por lo menos la terminación, no 23. Lo digo por si... Oye, que Ana haya soñado con un número previo al día del sorteo, pues nada, lo dejamos ahí. 93, la terminación 93. Y Ana, la administración dice que no has mirado si la tienes, ¿no? Por... No, aquí sé que no... Aquí no... El número ese completo, ¿no? El número completo, ¿no? Algo terminado en 93, que ahora mismo lo tendría que mirar, porque todavía queda el número. Bueno, Ana, o lo buscas o te quedas con la terminación esa de 93, ¿eh? Por favor. No te vayas a quedar con las ganas, ¿eh? De comprarlo. No sea que... Bueno, que el gordo o uno de los primeros premios pueda caer en el 3. Buena cosa he dicho yo, ¿eh? A ver. Bueno, Ana. Que no te quita más tiempo. Tiene todo el mundo buscándolo. Sí, sí. No, te digo porque lo del vidente este que decías tú, es verdad que comentamos la noticia. Creo que era finalizada en 82, creo, ¿recuerda? O empezaba con 82, no me acuerdo. Sí, 2082. Yo, vamos, porque han venido varios clientes. Sé que estaba solo en Barcelona y en Valencia, eran las únicas organizaciones que lo tenían, en máquina no, tampoco lo había. Pero lo que te iba diciendo, que lo comentábamos y es verdad que escuchas decir, mira, fulanito, sea verdad o sea mentira, pero tú dices, mira, ha dicho esto, por comprarlo, me da igual. Comprar este número que comprar otro, si no tenemos ninguna preferencia. Bueno, Ana, pues lo dicho, no te quito más tiempo. Muchísimas gracias por la atención prestada y que el jueves, próximo jueves, día 22, podamos ir a la administración. Para dar una grata noticia, ¿no te parece? Pues eso, esperemos que hay que venir a acompañarnos a la celebración. Pues muchísimas gracias, Ana, y mucha suerte. Gracias a vosotros. Buen año y feliz Navidad a todos. Gracias, igualmente.